Momento ahora de meternos y de viajar hasta Europa. Te llevo hasta Suecia porque allí está Tariq, este cantante argentino de reggaetón y de trap que la está rompiendo en distintas plataformas. Es tremenda la cantidad de seguidores que tiene y nos mandó un video en exclusiva para nosotros. La Tierra de Abba. La Tierra de Abba, exactamente. Filmó todo su estudio de grabación, lugares maravillosos de Suecia y también los proyectos. Va a estar acá en Córdoba y nos va a estar visitando. Así que este es un adelanto de Tariq, material exclusivo que le ha mandado a TR directamente a la Suecia. Vamos, Tariq. Hola, soy Tariq y quiero mandarte un beso enorme desde acá, desde Suecia. Y contarte que muy pronto vamos a estar juntos en A Todo Reality. Acá es uno de los lugares donde todo empieza. Donde nació La Usurvadora, junto a Carla Goliani, la actriz de La Bicho. La usurpadora de sus años y corazón. Y también se inició Vamos de Nuevo junto a Puli Moreno. Vamos de Nuevo en la espalda. Festejando que llegamos casi al medio millón de reproducciones en apenas unos meses. Ok, una vez que yo terminé mi proyecto, se lo presento a Jean Tonic. Jean Tonic es una productora sueca con la que trabajo. Un, dos, tres. Sigue, sigue, sigue. Tenemos muchísimas colaboraciones internacionales. Con Scarlett Park hicimos One More. El grupo uruguayo hicimos Como Tú, No Hay Ninguna. Luego nos fuimos a México a trabajar junto a Cam y G y cantamos Sin Penas. Tres. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar en A Todo Reality.